Contexto. Como Nero solo sabe buldear DPS. Se puso a buldear Kazuha DPS en la cuenta de su mejor amigo. Aquí les dejo el resumen del directo de ayer. Ahí está. La mata amigos. Ahí está la mismísima. Y obviamente es la habitación de Yohuan. Aunque tiene una pequeña Amber aquí. Voy a probar una pequeña prueba del Kazuha DPS. Como ya dije, la build es muy sencilla y muy variable. Porque lo podemos jugar como sub DPS o como debuffer mejor dicho. El Kazuha es un debuffer y buffer. Pero lo podemos jugar muy básicamente. Podemos cambiar. En vez de un arma que potencie la maestría, como podría ser esto, o las habilidades de Kazuha, como podría ser espada de sacrificio, o la recarga de energía como Favonius, podemos ocupar una arma que nos aumente el daño. Ya podría ser esta, o otra arma, como por ejemplo, su arma. Que tampoco es una mala arma, quizás no la mejor, ¿sabes? Quizás hay mejores armas, como quizás una flauta, ¿sabes? Que se lo puede sacar a refinamiento. Y cosas así que lo aumenten el ataque. ¿Por qué? Porque Kazuha va a ataque. En tema de artefactos, si lo quieres ir full full DPS, podrías ir con 2 de daño a Nemo y 2 de ataque, ¿vale? Yo tengo la constelación 1 y lo tengo doble coronado, ¿vale? Los básicos no los tengo coronados, así que no voy a tratar de hacer mucho daño pegando básicos. Muy bien. En equipo yo tengo este. Que es Mona, Bennett y Shanglin. ¿Para qué Shanglin? Para básicamente que tengamos el doble piro y tengamos más ataques. Lo ideal sería una Farusan o un soporte a Nemo. Farusan, literalmente. Que nos aumente el daño a Nemo, ¿vale? Lo que pasa es que yo no tengo tantas constelaciones a Farusan ni la tengo armada. Entonces no la voy a utilizar. Voy a utilizar simplemente este equipo. ¿Vale? Los daños son bastante buenos, debo decir. A pesar de todo, a pesar de no ser un meta, por decirlo así. Vale, vamos a tratar de sacar las ultis. Porque me gustaría hacerlo con todas las ultis. Sobre todo con la ulti de Mona y con la ulti de Kazooja, más que nada. Vale, muy bien. Vamos a ir a hacerla así. Y va a recargar un poquito la energía de Mona, que va a ser la que más se le va a dificultar sacar la ulti, ¿vale? Vamos a ver, uno más. Vale, y cuando tenga ulti, la tratamos de sacar, ¿vale? Uno más. Vale, ya tengo la ulti de nuestra señorita. Ahora habría que sacar la ulti de Kazooja, ¿vale? Sacamos la ulti de Kazooja. Vamos a meternos unas cuantas comidas para potenciar más el daño, ¿vale? Lo ideal sería una comida que nos aumente el ataque, ¿vale? Este, por ejemplo. Vale, y también nos podemos meter un elixir, que nos aumente el daño a Nemo, ¿vale? Y así vamos a tener el máximo daño. Entonces lo primero sería ulti de Bene, ulti de Mona y ulti de Kazooja. Vale. Los verdes vienen. Vale. En el viento. Y como ven, un daño bastante, bastante decente. No alcanzé a hacerle más salto porque se murió. Lo que pasa es que este jefe tiene muy poca vida. Debería haberlo hecho con otro. Pero el daño está bastante bien. También, hay que ser sinceros. Para que meta aún, aún más daño, deberíamos llevarlos con ataque y bono daño a Nemo. Lo que pasa es que, seamos sinceros, Kazooja no va a hacer todo el daño de este equipo. Y de ningún equipo. Entonces, tampoco hay que tratar de que Kazooja sea el hiper DPS porque no lo va a hacer. O sea, de esos 50.000, a lo mucho va a ser 100.000, quizá. Que tampoco son como suficientes para el abismo. Entonces, lo que nosotros buscamos es mejor que tenga esa bajada de resistencias y que luego, con otros personajes como Shanglin u otros personajes que hagan más daño, pues, hacer la rotación de daño. ¿Me entienden? Hacer daño con los demás personajes y luego con Kazooja. Entonces, Kazooja aumenta su daño de entre 20.000 a casi 50.000. ¿Vale? Pero no deja de ser ese de buffer que es Kazooja, ¿vale? Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. Yo no veo tan útil armar un Kazooja con ataque. Porque creo que va a ser un poquito meh, la verdad. ¿Qué arma lleva Mona? Lleva la arma esta de 3 estrellas que te aumenta el ataque, ¿vale? Para llegar a 2.500 o así. ¿Vale? La tengo refinada al 5, así que está bien. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir primero a Kazooja con lo que farmeé fuera de cámara, ¿vale? ¿Dónde está Kazooja, tú? Que lo perdí. Acá está. ¡Kazooja, mejorar! Subimos un poquito de nivel. Nivel 50. Vale, lo ascendemos a nivel 60. Que poco se habla, que está bastante bien el nivel. Vale, lo subimos todo un nivel. Muy bien, ahora tendríamos que subirlo a nivel 70. Y nos darían el talento. Vamos a tener que ir a ser el jefe. En el directo, porque ¿saben qué pasó ayer? Ayer no me acordaron de grabar y no grabé. Ahora lo bueno es que estoy grabando. Porque ayer no grabé. Pero ayer no me dijeron que grabara. Entonces no grabé. Es que a veces pasa, ¿eh? O sea, a mí se me olvida y se los olvida a ustedes también. O sea, nos pasa a los dos. ¿Sabes? Vale, muy bien. Cuidadito. Vamos a ir al ulti. Vale, bien. Voy a tirar la ulti. Y la Yao Yao va a volar. Espero que no se muera, ¿eh? ¿A qué se va a morir si Yao Yao es inmortal, tú? Yao Yao, en este equipo es... Es Goyo, tú. Es Goyo con el ritual inverso, tú. Perdón, soy otaku. Una cosa. El Kazuha nos dio un deseo. Pero lo podemos tirar, ¿eh? A ver. Lo malo es que tiene muy bajo el piti. No va a salir nada. Efectivamente. Vale, muy bien. Una cosa a mencionar. El otro día, cuando estuvimos jugando en esta cuenta, vimos un equipo. Que no era final. Fue este equipo. Este equipo lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque me salió un personaje... Que creo que nos va a venir bien. No es que me haya salido como tal el personaje. Sino que me salió una constelación del personaje. Y es la jueza. La caso cerrado. La caso cerrado me salió su segunda constelación. Que está bastante bien. Aumenta la probabilidad crítica. Está bastante bien. Y esto también está bastante bien. Entonces, estas dos constelaciones me hacen querer usar a Janfei. Además de que Janfei está al 50, ¿vale? Entonces nos ahorramos 50 niveles que hay que subirle a otro personaje. Por ejemplo, a Rosaria. Eso podría ser básicamente todo un directo. Así que voy a ocupar a Janfei. Más que nada por eso. Porque salió la constelación. Y porque yo creo que puede estar bien, la verdad. Le ponemos aquí un libro random. No sé qué libro será mejor. Quizá este libro es mejor que el otro. Porque está de R5. Pero bueno, ahí vemos. Ahí vemos qué libro. Pero todavía no vamos a tocar a Janfei. Porque tenemos que buildear primero a Kazuha. O sea, primero que nada nos vamos a centrar en Kazuha. Cuando Kazuha esté al 90... Bueno, cuando Kazuha esté al 80. Sí, yo creo que cuando Kazuha esté al 80 o al 90. Ya nos podemos centrar en otro personaje, ¿vale? El arma está bien. Podríamos armarle otra arma. Podríamos armarle una flauta. Pero creo que Espada del Sacrificio está bien, la verdad. Tema de artefactos. Los que tiene no están mal. Sobre todo, por ejemplo, este no está mal, la verdad. No es mal artefacto. Este incluso tampoco es tan malo. Y habría que subirlo de nivel. Aunque no me voy a emocionar subiendo artefactos de nivel. Porque esta cuenta tiene muy pocos artefactos y tiene muy poco mora. La verdad. Entonces, está difícil la cosa. Vale, nos faltó un jefe más, ¿no? Creo que nos faltó. Para subir a Kazuha más de nivel. Sí, nos faltó uno. Me molesta un poco que se aleje el tipo. En el equipo donde tienes que tirar tus bichitos, viene tan mal que se aleje el tipo. Vamos a hacer lo daño, coño. Y ya lo matamos. Perfecto. Muy bien. Bien. Hay que ver estos artefactos porque nos pueden llegar a servir. Bien, ahora con eso podemos subir de nivel a Kazuha. Al 70. Muy bien. Y lo subimos 4 niveles más. Voy a gastar lunitas. Podemos gastar... Tiene 6 lunitas, ¿eh? No es malo. Vamos a gastar 3. Y vamos a concentrar, yo diría... 2, ¿vale? 2 más. Vale, vamos a hacer Lineal Lay. Esto no es recomendable. Pero, ¿qué pasa? Que mi amigo no está jugando. Entonces, si no juega, él no hace misiones. Y no saca tarjetitas ni nada de forma casual. Entonces, pues yo en directo, pues tengo que farmear el Lineal Lay porque es lo más rápido, ¿sabes? Ahí está. Ah, al 80. Pensaba que era al 70. Por alguna razón. Muy bien, pues casi lo tenemos al 90, ¿eh? Casi, casi lo tenemos al 90. Vamos a ir a hacer algún artefacto. No de que vaya a ir a farmear artefactos. Sino de que voy a tirar un relicario así tímido. ¿Con cómo se llama? Con sombra verde que siempre he tenido muy mala suerte. Este fuera. Este fuera. Fuera. Uf. Bueno. Sí, fuera. Este lo podríamos conservar. Porque está muy bueno, la verdad. Y este... Bueno, es que este subió defensa. Voy a dejarlo así. A ver qué sale. Defensa. Uf, qué malos artefactos. Vamos a re-rollear. Este podría estar bien. Ah, es que va a ser malo. Me van a dar otro malo en cambio, pero bueno. Está igual. Sí. Como esperaba, me van a dar otro malo. Bueno, no tenía mucha esperanza en los artefactos para... Para Kazuha por ahora. O sea, los artefactos nos van a ir saliendo con tiempo. Pero bueno, ya lo tenemos prácticamente al 80. O sea, simplemente lo tengo que subir de nivel. Que eso son tarjetas y ya está. ¿Vale? Que lo haré fuera de cámaras. Ya para el siguiente directo. Lo subimos al 90. Y vamos a farmear full artefactos. ¿Vale? Yo lo que quiero principalmente es... Aquí quiero proba. ¿Vale? Aquí quiero probabilidad crítica. Aquí con este ya estamos bien. Pero si sale uno mejor, pues mejor. Aquí está bien este artefacto. Incluso si sube a daño o a prueba, estaría muy bien. Aunque... Está bien, está bien. Este artefacto no está mal. La verdad. Quizás sea de nuestros mejores artefactos. Este lo podemos conservar. Y este también lo podemos conservar. Incluso este sería el mejor que podríamos subir. Porque solo tiene cosas que nos vienen bien, la verdad. Tiene ataque, tiene daño crítico. Entonces está bien. Y la recarga tampoco me vendría más. Así que este artefacto va a ser el primero que vamos a subir al 20. ¿Vale? Que eso lo vamos a hacer más adelante. Tampoco me puedo motivar mucho con eso. Porque tenemos muy poco mora. Si se fijan, tenemos muy poquitito. Entonces tenemos que ir haciéndolo con cuidado el tema de subir los artefactos. Porque nos podemos quedar sin. Muchísimas gracias a Leon Alex por la donación. Y por los 50 me merecías. Te lo aprecio muchísimo. Y también aprecio a todos los que me acompañaron hoy día. A Literal Nadie, Estebancita, Jorge, Mari Reden, Carol, también que lo vi antes, Crespo, un boludo de Argentina, Ángela. No, pero alas, eso simplemente no es la forma que el mundo funciona. Razor también que está por ahí. Un nombre en chino que tiene una foto de... ¿De cómo se llama? De Arlequino. Chicos, cuando salga Arlequino, directo, eh. Directo de 5 horas, recuérdenlo. Directito. De 5 horas esperando por Arlequino, eh. ¡Suscríbete al canal!